Un poquito de amor que de mi corazón Yo no voy a decir nada Yo mañana me voy a trabajar Yo también Pero tú estás ahí solo Haciendo el amor, haciendo el amor Un poquito los dos, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Un poquito los dos, haciendo el amor Un poquito los dos, haciendo el amor